A ver, estábamos chequeando el portal MSC Noticias, viendo qué información tenían por acá. Ahora, ¿qué pasó? Que no me abre. A ver, ahora sí. Bueno, tenemos las mil, bueno, vamos a nombrarlas, por supuesto, empresas principales de América Latina 2019. El ingreso neto de las mil empresas en la más reciente clasificación, bueno, estamos hablando de 100.700 millones de dólares. Por debajo de los 121.000 millones del año pasado, bajó, bueno, ostensiblemente. Mantienen su puesto entre las cinco principales empresas, Petrobras, con un aumento en el ingreso neto en comparación del año anterior. Igual que Pemex, está ahí en segundo lugar. América Móvil, tercero. Y Valen, el cuarto lugar. La lista LT1000 clasifica a las mil mayores empresas cotizadas en bolsa, no financieras de América Latina, según ingresos y sus activos. Y están, bueno, cubriendo una serie de rubros que va desde la agricultura, la pesquería, metales, productos químicos, construcción electrónica, electrodomésticos, energía eléctrica, alimentos y bebidas, maquinaria industrial, minería, petróleo y gas, pulpa y papel, ventas al detal, software y datos, telecomunicaciones, textiles, transporte y vehículos y piezas. Bueno, ahí están todos los datos. No voy a entrar en el detalle porque es sumamente extenso. Pero lo que sí les voy a dar es el enlace. Accedan al portal MSC Noticias y ahí van a tener esta información detallada para los que les interese este reporte. La verdad que está muy pormenorizado. Las mil empresas principales de América Latina está acá en la sección Latinoamérica de MSC Noticias.